¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un estándar, un estándar importante dentro de la parte de lo que es hardware. Esta parte también es bien, bien importante porque vamos a básicamente hablar de estos pequeños estándares, ¿no? Y vamos a empezar básicamente por el, digamos, el que está prácticamente obsoleto, ¿no? Que es el estándar Ethernet, ¿ok? El estándar Ethernet que corre básicamente a 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. Estamos hablando ahorita de la parte de lo que es única y exclusivamente lo que es el hardware y de estos estándares. Uno de los estándares más importantes es el Ethernet. Ustedes van a estar obviamente enfrentando el estándar Ethernet, pues día a día, cuando diseñan un network. Estamos hablando en la parte específica, en el diseño de un network, en la parte de hardware exclusivamente, en la velocidad, en el ancho de banda, en la estabilidad. ¿Ok? Bueno. Uno de los estándares que ni siquiera voy a hablar, ¿ok? Uno de los estándares, el común TEM-BASED-T, ¿no? Del antiguo TEM-BASED-T. El TEM quiere decir 10 megabits por segundo y el T, pues se corre bajo un cable que comúnmente se llama Twisted Pair, ¿ok? Que quiere decir par trenzado. Los cables vienen trenzados y además vienen con una cubierta, ¿ok? Solamente una cubierta nada más, una cubierta simple, ¿ok? Porque hay unos que vienen de una diferente manera, ¿no? Ese es el UTP, un Shielded Twisted Pair. Bueno, esto no vamos a hablar mucho porque yo creo que en cualquier país del mundo está casi, casi fuera. ¿Ok? Casi fuera. O sea, es ya prácticamente antiguo. Yo creo que muchos networks van a empezar a diseñarse a partir de hoy. No creo que hay alguien que pueda trabajar 10 megabits por segundo, ¿no? Así que vamos a eliminar esto. No vamos a hablar prácticamente casi nada de esto. Porque yo creo que la mayoría de hoy día en las casas, en algunas redes locales pequeñas, yo creo que es muy popular lo que es el FAS Internet. Es otro estándar. Digamos, es como la evolución, ¿no? La evolución aquí. ¿Ok? La evolución. Bueno, básicamente, digamos, como ya eliminamos esto, ¿no? No quiero hablar de esto porque esto es cosa del pasado. 10 megabits ya no es suficiente inclusive, ¿no? Para muchas actividades hoy de multimedia no es suficiente inclusive 10 megabits. Vamos a hablar de lo que es el FAS Internet. ¿Ok? El FAS Internet, primeramente, una de las primeras características es, pues, corre a 100 megabits. ¿Ok? Ya mejora la velocidad. 10 veces más. Mejora la velocidad. Yo creo que todavía en ciertas aplicaciones no sería tan, no es, digamos, una maravilla, ¿no? Pero yo creo que es muy popular, sí. Definitivamente muy popular. Este FAS Internet viene, básicamente, pues, en dos modalidades, ¿no? Y las modalidades, básicamente, que ya sabemos que corre a 100 megabits. Las modalidades que vienen, básicamente, pues, serían, yo diría que, bueno, viene con el 100 base T. Esa sería una de las modalidades. Y también tiene otra que es el 100 base X. ¿Ok? Uno que es, básicamente, que corre bajo un cable de este estilo. ¿Ok? 100, que quiere decir, pues, de los 100 megabits. Y base T, o sea, basado en un twisted pair. ¿Ok? En un cable, en un cable de par trenzado. Quiere decir, un UTP. Basically, hay dos clases. El UTP, que quiere decir unshielded. Que quiere decir que no tiene una cubierta especial. Tiene una cubierta general, pero no tiene una cubierta especial. O sea, tiene solamente una cubierta por ahí. Están los cables. Y, obviamente, tiene una cubierta. Nada más. Ahí está. Ese es el unshielded twisted pair. Ok. También viene en otra modalidad. Que es el, el shielded twisted pair. ¿Ok? Que, básicamente, tiene una cubierta especial aquí. Más la cubierta general. Es, obviamente, este cable es un poquito, digamos, es, obviamente, tiene mejor performance. Pero es un poquito difícil también de manipular. Porque es un cable que no se dobla fácilmente. Como este cable que está aquí. Es muy flexible. Lo puedes doblar fácilmente. ¿Ok? Pero es más, más susceptible, obviamente, a toda la interferencia. Este que, este cable que está aquí, ¿no? El shielder twisted pair. Este con cubierta y este sin cubierta. Obviamente, este tiene una cubierta general. Simple. Este tiene dos. La general, la simple y la interna. ¿Ok? Bueno, y también viene en otra modalidad. Que es el 100BaseX. Que es, básicamente, a base de fibra óptica. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen ahí la decisión. ¿Ok? Si ustedes deciden generar, tener un network a base de Fast Ethernet. Entonces, tienen la modalidad de 100BaseD o 100BaseX. ¿Ok? Teniendo en consideración que este es un poquito caro. Pero, un funcionamiento impresionante. Y tiene aquí de las dos modalidades. Si deciden usar 100BaseD, tienen estas dos modalidades. Ojo, que este tiene mejor funcionamiento. Pero, como les digo, es más caro también. Pero, además, no es fácil de doblar. ¿Ok? Es mejor, un poquito mejor este. Pero, en funcionamiento, no es el mejor. Pero, es el más común, más popular, más rápido, más económicos, etcétera, etcétera. Ya depende de las aplicaciones. Ustedes pudieran utilizar cualquiera de estos. Ahora, esto es, yo creo que para aplicaciones de base de datos y situaciones de ese tipo, no está mal. Fast Ethernet sería una buena solución. Pero, aparte del Fast Ethernet, hay otra solución más. Que diría yo que sería idóneo. ¿Ok? Como les digo, esto no es idóneo, pero es muy popular y tampoco no está tan mal. No está tan mal. Hoy en día, regularcito por ahí. Pero, ya viene agarrando mucha fuerza y lo vas a encontrar casi en cualquier lugar, lo que es el Gigabit Ethernet. ¿Cuál es la característica del Gigabit Ethernet? Primeramente, pues ya vas a correr a 1000 megabits por segundo. O sea, un gigabit. Esto que viene siendo 1000 megabits. En 1000 megabits por segundo. En estos casos, pues también tienes una variedad. Tiene dos estándares, dos modalidades y parecidos, pues aquí, al Fast Ethernet. Que es, pues básicamente tienes el 1000 base T. Y tiene también la modalidad del 1000 base X. Algunos le llaman FX. También lo mismo, en la misma situación, tienes pues el QTP, tienes el STP, tienes básicamente a base de Twisted Pair, el par trenzado. O simplemente fibra óptica. ¿Ok? Aquí tienes el Gigabit Ethernet. Yo creo que este es el, al menos al día de hoy, ustedes pudieran decir popular. Pero este sería el ideal. El ideal, ¿no? Y también, obviamente, ya apareció también esto que está aquí. Que es el 10 Gigabit. ¿Ok? El 10 Gigabit que ya tiene, pues, obviamente este estándar es bien, bien importante. Bien importante, perdón. Creo que ya, por ejemplo, tiene usos, por ejemplo, data centers. Entonces, yo creo que los data centers tendrían que ser una, tendría que correr, pues, el estándar 10 Gigabits. Que corre a 10,000 Megabits por segundo. 10,000. O sea, estamos hablando de 10 Gigabits. Ya 10 Gigabits. Es muy interesante. Muy, muy interesante. 10 Gigabits. Velocidad increíble, ¿no? Obviamente, también ya salió, obviamente, también hay otro estándar que corre básicamente a 40 Gigabits por segundo. También hay otro por ahí, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a dejar acá nomás. Estos son los estándares en cuanto a la evolución del Internet. Ustedes deciden cuál estándar utilizar. Pero hay algo que también hay que tomar en cuenta. Vamos a suponer que ustedes decidan utilizar Gigabit Internet. Cualquiera de estos, ¿no? Vamos a suponer Gigabit Internet. O tienen que cerciorarse, primero, que ustedes tengan un switch, primero. Su switch, porque todas las computadoras van a estar conectadas a un switch. Tienen que cerciorarse que este switch tenga la capacidad de correr un Gigabit por segundo. ¿Ok? Recuerden, no todos los Gigabits, los switches, tienen esta capacidad. Entonces, ustedes tienen que empezar por el switch. Un switch, dentro de las características de un switch que vayan a comprar, ¿ok? Para diseñar su network, tienen que cerciorarse que ese switch puede correr a esta velocidad. Un Gigabit por segundo, tener este ancho de mando. Primero, bueno, aparte de eso, tienen que cerciorarse y ustedes van a tener, obviamente van a tener muchos dispositivos, ¿no? Muchas computadoras, digamos computadora, laptop, lo que sea. Que esas laptops o esas computadoras tengan Network Interface Car. Aquí está Network Interface Car. Y estas Network Interface Car, tener la capacidad de correr también a un Gigabit por segundo. Porque si ustedes tienen un switch de un Gigabit por segundo, y tienen Network Interface Car en las computadoras que no son capaces de correr un Gigabit por segundo, por ejemplo, digamos 100 Megabits nada más, su network va a correr a 100 Megabits. O sea, al más baja velocidad. Independientemente de que tengan un switch de un Gigabit. ¿Ok? La velocidad lo está marcando estos dispositivos, que es la más lenta. Y siempre se ajusta al más lento. Entonces, de nada les sirve tener un switch de un Gigabit cuando van a tener Network Interface Car aquí de 100 Megabits. Este es 1000 Megabits, o sea, un Gigabit. Tienen que cerciorarse o si no, hacer upgrade a los Network Interface Car de sus computadoras para que también sea de un Gigabit por segundo. ¿Ok? Tienen que cerciorarse eso. Número 2. Ahora ustedes dirán, no, ya estoy listo. No. Porque todavía hay que cerciorarse de utilizar un cable, porque se van a conectar, un cable capaz de soportar un Gigabit por segundo. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo tengo el switch que tiene la capacidad de correr a un Gigabit por segundo? Tengo computadoras con Network Interface Car capaz de correr a un Gigabit por segundo. Y finalmente, yo digo, utilizo un cable de categoría 5. Ahorita vamos a hablar de las categorías de los cables. Creo que también vale la pena. Categoría 5. Utilizo un cable de categoría 5. Y hay que acordarse que categoría 5 corre como máximo 100 Megabits por segundo. Entonces, mi Network, a pesar de tener un switch de un Gigabit, Network Interface Car de un Gigabit, pero un cable de categoría 5, mi Network total va a correr a 100 Megabits por segundo. No a un Gigabit. Ok. Quien marca es el menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para completar mi Network completito de un Gigabit? Tener un cable de categoría 5E. Ok. Ahorita hablamos de los cables. Creo que también vale la pena hablar de los cables. Entonces, todas estas son características que ustedes tienen que tomar en consideración antes de diseñar un Network. Porque estos son detalles tan pequeños que les puede fallar. Puede que ustedes tengan un cliente y luego se quejen de la velocidad. Ellos, por ejemplo, aquí también esto es importante, ¿no? Aquí tienen tu internal Network. Aquí, por ejemplo, se utiliza un cable 5E. Ya tienen ustedes, pues, un local area network veloz. Ahora, recuerden que también esto, si ustedes quieren tener salida al Internet, también su Internet Service Provider muchas veces les ofrece ciertas velocidades. Ok. Y, obviamente, ahí no estás hablando de Gigabits. Estamos hablando prácticamente de 300, 200 megabits por segundo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en consideración que la velocidad de Internet es una y la velocidad de local area network es otra. Ok. Un poquito diferente. Bueno, vamos a hablar de los cables ahora. Creo que también vale la pena hablar de los tipos de cable rápidamente. Que es una más común introducción. Vamos a hablar de los tipos de cables, ¿no? Las categorías de los cables. Vamos a ponerlo por aquí, a ver, vamos a ver si lo colocamos, diría yo. Mira que aquí está bien. Vamos a ver, vamos a utilizar 16. Vamos a ver cable. Que el bocate. Ok. Bueno, pues, antiguamente. ¿Cuáles son las categorías de los cables? Vamos a resumir rápido esto, ¿no? Primero. Si ustedes recuerdan, yo creo que muchas de las personas aquí nunca han visto ningún tipo de cable, ¿no? Es el cable de categoría 3. Cat 3. De categoría 3. Este cable tenía la capacidad de correr básicamente 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. Y su distancia máxima, la vamos a poner aquí, distancia máxima, era de, obviamente, 100 metros, ¿no? 100 metros. Ok. Este era el cable de categoría 3. Me pregunta es, ¿hoy día vale la pena este tipo de cable? No. Imagínate, un cable de categoría 3, que es máximo, puede soportar 10 megabits por segundo, quedó totalmente obsoleto. De hecho, muchos ya no van a ver cable. Ya no se están fabricando un cable de categoría 3 hace muchísimos años. Ok. Ese es el primer cable. Uno de los primeros cables que, obviamente, existieron para la estandarización de Internet, ¿no? Después viene otro cable. Vamos a poner número 2 aquí. Este cable que es de categoría 5. Ese clásico catfile, categoría 5. ¿Y cuál eran las características del categoría 5? Pues, categoría 5 corría 100 megabits por segundo y, obviamente, en una distancia, digamos, de 100 metros también. 100 metros. Ok. Bueno, pues aquí mejora, ¿no? Y a catfile lo puedes utilizar, por ejemplo, en un fast Ethernet, ¿no? En un fast Ethernet se vale utilizar categoría 5. Ok. 100 megabits por segundo. Hoy en día, yo creo que la mayoría está demandando ya más de 100 megabits. En las casas, por lo menos, con el multimedia y todo eso, muchos demandan un poquito más de velocidad. O sea, yo creo que finalmente, digo que es popular fast Ethernet todavía, pero, bueno, el ideal, el, digamos, el decente pudiera ser el gigabit Ethernet. Si tú decides tener un network gigabit Ethernet, obviamente, te cercioras que el switch pueda tener la capacidad de un gigabit, los cables, qué tipo de cable vas a utilizar para un gigabit, y también los network interface card también tienen que correr un gigabit para que, pues, finalmente tengas un local de nuevo de un gigabit. Bueno, pues, el tipo de cable capaz de correr 1000 megabits, que es equivalente a un gigabit, es el cable catfile-e, categoría 5e. Este corre a 1000 megabits por segundo, que es equivalente a un gigabit Ethernet. Ok, entonces, claramente aquí estamos viendo, ¿no? Si queremos diseñar un network de un gigabit Ethernet, necesitamos, aparte del switch con esa capacidad, network interface card con esa capacidad, necesitamos un cable de categoría 5e. Ok, obviamente, esto es la máxima, digamos, la distancia aproximada, es, pues, antes de que se pierda la señal, pues, es 100, 100 metros. Ok, es la longitud del cable, la longitud, ok, de un punto hacia el otro. 100 metros es una distancia, pues, considerable, ¿no? Bastante aceptable. Bueno, ese es el cable de categoría 5e, ok. Ahora existe, obviamente, digamos, para los data centers, para las, este, para los de alta demanda, existe otro tipo de cable, ¿no? Hay otro tipo de cable, vamos a poner, vamos a poner por aquí, hay un tipo de cable que es categoría 6. ¿Qué pasa con el cable categoría 6? ¿Cuál es una ventaja? Bueno, primero, el cable de categoría 6 tiene una pequeña ventaja. Primero, puede correr a megabits por segundo. Primero, te corre ya 10 gigabits, o sea, 10,000 megabits. Bueno, la velocidad es que es increíble, pero, ojo, para que tengas un network que corra a 10,000 megabits por segundo, un local area network, necesitas seccionarte con tu switch y seccionarte con tu network interface card. Ok, y aparte de eso, utilizar cable de categoría 6. Ya, por eso, al día de hoy, categoría 5e es muy popular. Yo diría categoría 5e. Obviamente, para aplicaciones como, situaciones como data centers y eso, categoría 6 sería, pues, el video, ¿no? 10,000 megabits por segundo. Pero, el categoría 6, que fue uno que se, pues, una normalización rápida, tiene algo especial por ahí, pero solamente puede correr a un máximo, digamos, de 55 metros. O sea, no tiene el full de categoría, de las categorías del internet, que casi todos son 100 metros, antes que se las señales empiece a debilitar, pero el categoría 7 tiene algo especial, que solamente, bueno, se trabajó el de categoría 6 para, pues, básicamente, aumentar la velocidad 10,000 megabits por segundo, o sea, 10 gigabits, pero no se pudo incrementar en cuanto a la distancia, que lo que se llama impedancia a la distancia, antes que se deteriore, es máximo de 50 metros, pero muchas veces, pues, no importa mucho, porque normalmente, como está hecho para, pues, básicamente, data centers, las distancias no son, obviamente, más de 55 metros, las distancias son pequeñas. Entonces, pues, pues, no tiene mucha relevancia, o sea, no importa 55 metros, lo importante aquí es que está corriendo a 10 megabits por segundo. Los dispositivos en un data center no están separados muy lejos, entonces, los 55 metros no importa mucho, ¿ok? Así que, la diferencia entre categoría 5e y 6 es la velocidad y también la distancia, que, pues, bajó la distancia, ¿ok? Bueno, más adelante, se tiene otra normativa, otro tipo de cable, que es el categoría 6a. La diferencia con el 6a es que, bueno, pues, también corre a 10.000 megabits por segundo, pero este sí puede soportar 100 metros. Esta es la diferencia, categoría 6a. Ok, bueno, un cable interesante, quizás no vale la pena, digamos, hoy en día, un cable categoría 6, 6a, porque, pues, si no tenemos un switch de esa velocidad, de nada sirve. O si no tenemos una network interface capaz de soportar eso, tampoco es nada sirve. Pero, bueno, ahí está el cable. Esa es la normativa de ese cable, que es capaz de soportar eso, ¿ok? Después viene un tipo de cable, que, pues, vamos a poner a 6 aquí. Tenemos otro tipo de cable también, que es el categoría 7. Que, bueno, tiene las mismas características del categoría 6a, con la diferencia es que tiene, físicamente, está muy mejorado con respecto al 6a. Muy mejorado. Ok, o sea, este corre tiene 10.000 megabits por segundo, también 100 metros, ¿ok? La distancia máxima de 100 metros antes que se deteriore la señal. Pero tiene una mejora en cuanto a la situación de cross-top, por ejemplo, ¿no? A la situación de las interferencias, eso tiene, es mucho más confiable, tiene mejor funcionamiento, ¿ok? En esas situaciones. Simplemente, no mejora en cuanto a la distancia, no mejora en cuanto a la velocidad, pero sí a la calidad, ¿ok? A la calidad. Y eso también es importante. Categoría 7, cable un poquito más caro, ya. Cable caro, Vitor. No es tan popular, ¿ok? No es tan popular. Hoy en día, yo diría que el popular, popular es el 5E. Algunos, digamos, quizás con el 6, pero el 5E diría que es más popular. También hay otro cable, también ya es de alta gama, ¿no? Vamos a poner aquí. Otro cable de alta gama viene siendo el cable de categoría 8. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de este cable es que, bueno, pues, corre básicamente a 40,000 megabits por segundo. ¿Ok? 40,000 megabits por segundo. O sea, 40 gigabits internet. Súper alta velocidad. También especial para data centers. ¿Ok? Para aplicaciones críticas que requieren alta velocidad, como, por ejemplo, unidades de storage y eso. Excelente opción. Categoría 8, categoría 7, quizás. El día yo categoría 8 es increíble, ¿no? Bueno, pues, el cable de categoría 8, pues, antes que se degrade la señal, aguanta no 100 metros tampoco. Ni tampoco 55, te aguanta, yo creo que más o menos 30 metros. ¿Qué distancia? 30 metros de punto a punto, el tipo de cable. No puedes tener un cable más grande de 30 metros, categoría 8. Pero 8 metros es una distancia considerable. 8 metros, no es tan pequeño tampoco. Así que si tienes un, digamos, una conexión a un storage, a un switch o algo por el estilo, pues, un cable de 30 metros es muy razonable, ¿no? Menor de 30 metros es muy, muy razonable. Entonces, básicamente, esto es la categoría de los, esto es básicamente la categoría de los cables. Voy a poner por aquí. Un poquito más grande, quizás. Esta es la categoría de los cables. Y yo creo que, bueno, en un futuro yo diría que hoy en día, muy popular, estamos trabajando demasiado con, yo diría que este cable, ¿no? Yo diría que estamos básicamente todos muy sumergidos con este cable, perdón, aquí, no es esto, pero aquí. Estamos muy sumergidos con este cable, ¿no? Máximo 100 metros y 1000 megabits, local, área de mercado, 1000 megabits, ¿ok? Ya más adelante, cuando sean muy populares los switches de 10,000 megabits por segundo y los network interface carbon de 10,000 megabits por segundo, podemos, pues, concentrarnos básicamente en categoría 6. Pero hoy día, me parece a mí que está por ahí, ¿no? En categoría 5 todavía estamos, este, como el más ideal para la mayoría de las aplicaciones. Bueno, pues, esto es todo por hoy. Vamos a continuar en otros videos, hablando un poquito más de cositas previo al CCNA. Bueno, pues, suerte. Gracias. Pásenla bien. Hasta luego.